Tras su presentación en la 55ª Bienal de Venecia, Cordiox, la máquina sonora del artista, músico e inventor mexicano Ariel Gucic, se exhibe por primera vez en México en el Laboratorio Arte Alameda en el centro de la ciudad. Es una muy buena oportunidad poder traer lo que hicimos en Venecia. Es para mí realmente muy importante que el público nacional pueda saber a qué apostamos cuando fuimos a esa gran Bienal. Entonces yo lo que tengo que decir es que realmente es algo muy diferente que te propongan ir, llevar un trabajo a la Bienal, tomar una decisión por un artista, decidir sobre un espacio, que traerlo de regreso y traerlo como documentado. Entonces sí quiero decir que estamos ante experiencias totalmente diferentes. Cordiox es un complejo aparato de 4 metros de altura que describe con sonoridades el espacio y su entorno. Aquí lo que van a encontrar es una primera parte documental en donde se va a poder un poco transmitir la experiencia, no solo de haber llevado a San Lorenzo Cordiox, sino el proceso de obra, de construcción de Cordiox, que en ese sentido también ahorita es muy diferente, lo sacamos de las cajas y lo montamos. Pero cuando tomamos la decisión de ir a Venecia, Cordiox no existía. Cordiox era un proyecto que Ariel llevaba muchos años acariciando. Cordiox cuenta con 172 cuerdas tensas distribuidas en tres arpas y un cilindro de cuarzos de grandes dimensiones. Cordiox, como cada máquina de Ariel Gusick, funciona a partir de algún tipo de energía física proveniente de la naturaleza y esa es la energía que transforma la máquina en algún tipo de pieza sonora, de sonido, de música, de audio. Se prevé que la pieza de Ariel Gusick visite varias ciudades del país e incluso el extranjero. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.